¡Hola a todos! Bienvenidos a Promart. Hoy tenemos un gran tema, el ahorro. A todos nos encanta ahorrar, así que acompáñame en este recorrido por la tienda para mostrarte cómo ahorrar energía, agua, tiempo y espacio con productos que ni se imaginan. ¡Acompáñenme! Primera parada, el pasillo de iluminación. Tenemos focos LED que ahorran hasta un 50% de energía, sensores que solo se prenden al detectar un movimiento y mucho más. Cambia y ahorra energía. Siguiente parada, mi área favorita, la de electro. Siempre me preguntan, ¡Jorge, cómo puedo hacer para ahorrar tiempo! Es súper fácil, olvídate de quedarte parado frente a la cocina mientras fríes algo. Ya no más. Y olvídate también de pasar horas limpiando tu casa. Una freidora de aire y una aspiradora robot lo harán todo por ti, mientras tú puedes ver una serie o lo que quieras. ¿Listo para cambiar? Y si estamos hablando de ahorrar tiempo, a nadie le gusta quedarse esperando a que la pintura se seque. Así que con una pintura de secado rápido, querrás pintar toda tu casa en un solo día. Ya te pasé el dato, cambia y ahorra tiempo. Bienvenidos al pasillo más inspirador de todos. Herramientas. ¿Quieres ahorrar energía? Con las baterías intercambiables de nuestras herramientas Eingel lo puedes hacer, porque duran mucho más. Y si quieres ahorrar espacio, dos palabras. Backbags. Tener todo ordenadito es tan sencillo como comprar bolsas de aire. Todos los productos plegables son muy útiles para ahorrar espacio. Como esta silla. Y por último, pero no menos importante. Ahorrar agua. Pocos conocen los beneficios de un sanitario de doble descarga. Tiene dos tipos de descarga. Una para residuos sólidos, con una descarga completa. Y otra para residuos líquidos, con una descarga media. Así ahorras agua. Te presento los mejores amigos del ahorro de agua. Griferías temporizadas, purificador de agua y mucho más. Cambia y ahorra agua. Si te quedaste con ganas de más, visita nuestras tiendas. O entra a promart.pe y descubre todos los productos ahorradores que tenemos para ti. Nos vemos pronto. Promart Home Center. Cambias algo, cambia todo.